Estuvimos trabajando toda la tarde con reuniones sucesivas. Terminamos con una propuesta a las 12 de la noche, la cual nosotros bajamos ya a nuestro cuerpo de delegados y la hicimos público para que puedan hacer todos la propuesta y podamos ir destablando este conflicto. Sabemos que realmente es muy complejo, delicado la situación de toda la provincia, pero el 30% de base, y esto quiero aclarar que es un 30% de piso, que es la última propuesta que tuvimos anoche por parte del gobierno, pagadero ya en 6 tramos, ya se pagó en el mes de febrero, después viene en marzo, y de ahí tenemos junio cada dos meses hasta el mes de noviembre para completar ese 30%. Tiene cláusulas de revisión cada tres meses, como era el anterior acuerdo del mes de febrero, y esto quiero explicarlo porque por ahí también no se entiende mucho, las cláusulas de revisión significa que nos vamos a sentar cada tres meses para revisar a ver si la inflación superó los porcentajes que se vienen otorgando y de no ser así se va a corregir los porcentajes en forma automática, si la inflación supera el 30%, si es de 35%, 40% o lo que sea, nosotros lo vamos a cubrir con estas cláusulas de revisión. Y después, algo que también estaban reclamando todos los sectores en realidad, es buscar algo que compense ese 10% que perdimos el año pasado con el acuerdo, y bueno, para eso logramos hasta ahora dos sumas fijas de 2.500 pesos, una se paga ahora en marzo, a fines de marzo, y la otra en mayo. Y después, en el mes de mayo también hacemos la reducción de una hora cátedra, lo cual significa también un punto y medio más para el básico, o sea, todo lo que estamos hablando va al básico. Y bueno, de última, trabajaríamos también sobre el no descuento los días de paro para todos aquellos docentes que estaban de acampo, en la ruta, en fin, luchando por todo esto. De los gremios que han participado de este último encuentro, ¿qué expectativas tienen, sobre todo cómo les ha sentado esta propuesta? ¿Hay intenciones de aceptarla? Bueno, obviamente esta propuesta es mucho más amplia que la que tuvimos en el mes de febrero, obviamente esto se iba a trabajar durante todo el año, pero a raíz de toda la situación que se ha dado en la provincia, se han acelerado los tiempos, se ha pedido incluso que las reuniones que estaban previstas para el mes de mayo se hagan ahora, y este es el resultado de todo el trabajo que venimos haciendo. Como dije, es un avance muy importante, los gremios, todos los gremios, SADOP, UDA, UPCN, la nueva comisión directiva de ADP, han recibido la propuesta y la estamos bajando a nuestras bases, a nuestros delegados, para que hagan las consultas en la escuela, y tratar de destrabar el conflicto, esto creo que es lo más importante, es urgente además, creo que la negociación está abierta durante todo el año, esto también hay que decirlo, porque por ahí hemos recibido algunas, anoche, última hora, ahora en la madrugada también, que no se entendía bien el acuerdo, pero en realidad la propuesta es muy amplia, está abierta la negociación durante todo el año, y creo que estamos abarcando todos los puntos que están solicitando los docentes, no solamente los que están hoy de paro o están acampando, sino también aquellos que están trabajando. ¿Y cómo van a continuar las reuniones? ¿Cuándo se vuelven a juntar? Hoy seguimos las reuniones, ahora 15, esperemos ya tener una respuesta por parte de nuestros afiliados, y no afiliados, porque lo abrimos a todos los sectores, y no felicidades por parte de nuestros afiliados.